Estamos aquí con un joven valor de la poesía peruana, Roy Vega Jacome, que tal como estás, que viene de una familia de escritores, porque tu hermano Selenco también es de poesía y cuento, ¿no? Y gana premio, joven. Y gana premio como tú. Bueno, ¿qué tal? A luego, soy José Carlos, gracias por la invitación. Bueno, sí, anecdóticamente, Selenco fue el último ganador del poeta joven en el año 99, luego de que a los pocos años falleció el fundador, Marco Antonio Carcuera, y digamos que entró en un stand-by, pero lo han convocado por el centenario de su nacimiento. Y bueno, tuve la oportunidad de ganar esto, ¿no? ¿Hay otro poeta más en la familia para pedirle que llegue a tu país? No, eso es el Alonso y Selenco. De repente el próximo se lo lleva también. Es como lo valumbroso de la literatura, ¿no? ¿Qué se siente ganar el mismo premio que alguna vez fue otorgado a poetas como César Calvo, Javier Heró? Bueno, es increíble, ¿no? Es un premio muy querido. Heró, Guatanave, lo ganó Calvo, en fin, muchas personas valiosas y queridas de los cuales soy lector. Además, Luis Hernández quedó finalista, que ese año ganó Winston O'Rio, si no me equivoco. Juan Ojeda también. Juan Ojeda también. Y entonces es un honor, ¿no? De verdad. Y sobre todo por poetas que yo siempre he seguido, ¿no? Sobre todo los del 60 y Guatanave más adelante, ¿no? Ahora, una cosa que uno siempre se pregunta, sobre todo en estos días en que la poesía parece ser un bien lejano, ¿cómo vive, cómo sobrevive un poeta joven, digamos? ¿Qué tiene que hacer para poder escribir poesía? En primer lugar, buscar tiempo. Los tiempos son muy ajustados en la vida moderna, sobre todo. En mi caso, hasta en el trabajo, he robado horas para escribir, para reflexionar, para generar versos, ideas. ¿Tú eres corrector de estilo? Sí, me dedico a la corrección de estilo hace más o menos cinco años. Y digamos que esa de trabajo también me ha ayudado en la tarea de corrección de mis propios textos. Ajá, claro. O sea, como que he ido... Te pones más alerta, digamos. Claro, de alguna manera se ha complementado. No lo pensaba así, porque yo antes que sea corrector empecé a escribir mucho antes. Pero este trabajo me ha ayudado como que a enfocarme más quizás en el lenguaje. Que es al final lo que siempre, digamos, el tema que más trabajo. Y digamos que son disciplinas que más o menos se dan la mano en ese aspecto. He podido leer alguno de tus poemas y te siento lejano a lo que suelen escribir los poetas recientes. Entonces, ¿cuáles son tus modelos? ¿Cuál es el camino que quieres seguir a partir de qué poetas peruanos? De la poesía peruana, que es lo principal que yo he leído. Digamos que, sobre todo desde mi primer libro, es muy deudor de Emilio Adolfo Westfalen y de César Moro. Sobre todo de ellos dos. ¿Su realismo? Sí, ese es muy marcado en el primer libro, sobre todo. En el segundo, digamos, hay un gusto más por los registros, por otra clase de estética. Pero luego, digamos, el Trilce de Vallejo, los poetas del 50 y 60, peruanos, Horacero. Digamos que ese es más o menos el corpus que yo he leído. Sobre todo, básicamente, poesía peruana. Incluso en el último libro he leído a fondo hasta Carlos Germán Belli, en este deseo de querer explorar un poco más ese aspecto, si se quiere, formal, que quizás quería experimentar. Entonces, cuando te refieres a formal, ¿te refieres al lado más, las formas clásicas que utilizaba Belli, sus sextinas, por ejemplo, en Salve Espes, o algo no tan rígido? Claro, no tan rígido, sino más bien el trabajo con el lenguaje. Tal vez a cierta dicción, a ciertos ritmos. Claro, exacto eso, porque es común experimentar entre lo prosaico y la rigidez, es como ir y venir. Sobre todo en el último libro que ahora va a salir publicado, trabajo bastante eso. Que, digamos, a mis lecturas de Ellison, de Blanca Varela, se sumó un poco esto. También empecé a leer mucho a Oquendo de Amat, en esta edad de jugar también con el lenguaje y eso. ¿Cómo concibes cada poemario? Digamos, ¿hay un plan orgánico o simplemente los poemas van apareciendo y en un momento te das cuenta que puede haber un conjunto? ¿O hay algún plan más o menos racional para trabajar cada libro? ¿Un concepto? Sí, casi siempre es fortuito. El plan primigenio es fortuito. Pero digamos que un libro puede empezar con una idea, un verso que se te pega y te queda dando vueltas. Y luego vas pensando una idea, un concepto y luego algo más orgánico. En lo personal, a mí me gusta contar historias en mis poemarios. Siempre hay como un recorrido temático, pienso. Y digamos que en ese aspecto sí trato de ser bastante orgánico. Incluso mis libros son tan divididos en partes, como para casi capítulos o algo así. ¿Estás muy consciente de que hay estructuras más o menos complejas? Claro. Trato de crear estructuras. Desde el primer libro que publiqué, digamos, ha habido una idea consciente de contar historias a través de la poesía. No sé, digamos que hay una especie de... Bueno, creo que mis poemas también son más narrativos, ¿no? Pero sí hay una intención de manejar un algo orgánico, ¿no? Nosotros también lo esperamos para leerlo y para disfrutarlo. Muchas gracias. Gracias.